¡Oh, chavalas! ¡Vamos a reaccionar! ¡Wow, wow! A este viraito interesante de Pokéspe Frantic La verdad que este canal no lo conozco Tiene 135.000 suscriptores Es la primera vez que lo veo, la verdad No sé quién es, sinceramente, no tengo ni idea Y el vídeo es lo siguiente La evolución de las ligas en anime Las primeras fueron malas, análisis Ligas Pokémon número 1, así que supongo que nada decirá las primeras ligas, que para mí han sido de las mejores, sinceramente, la primera liga me parece espectacular, la liga de naranja me parece muy buena, la tercera liga me parece muy buena, así que me cago en la cola, no sé de qué va, pero vamos a verlo Vamos para allá Ah, bueno, es una chica, es una chica, ojo, tenemos una Poké Girl Es como si a todos nos hubieran dado amnesia y hubiéramos eliminado el resto de ligas que muchas son bien más atractivas que esas dos. Luego me puse a pensar que ¿Cómo no he hablado yo de las ligas? Sin duda algo que tienen las temporadas en común es la llegada de una liga tarde o temprano El anime hizo gala de su idea original de cómo sería una liga distinta a la del videojuego Sí, la verdad que sí, me gusta mucho más el planteamiento de las ligas del anime que del videojuego Para mí, ¿eh? Convirtió en un cameo entre todos los que ganan las medallas en el año Para mí, ¿eh? Mi opinión Supongo que en ese año, la verdad no tengo idea Es curioso que empezó con una idea bien pobre de la primera temporada y poco a poco la convirtieron en un centro de batallas atractivas Es cosa de notar que la batalla de Ash y Richie no duró ni medio capítulo pero actualmente tenemos batallas como de cuatro capítulos enteros Es un aspecto que fue evolucionando con los años Sí, eso es verdad Ahora la pregunta es ¿Cuál es la mejor liga? Respuesta corta es la de Sinnoh Pero me refiero a... ¿La de Sinnoh? ¿La de Sinnoh? La mejor liga yo creo que es la de Kalos La animación no entra en lo que evaluaré porque simplemente cada temporada tiene mejor animación que la anterior Pero si la de Sinnoh es... Así que ahora vamos a hacer un viaje Si la de Sinnoh no es la de Darkrai y todo esta... Dejé en el tiempo para recordar cómo fue cada liga ¿Les parece? Venga, va Ay, lo... Ay, lo, 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 lo anuncio Lo anuncio, amigo, lo anuncio La liga añil o liga canto La liga añil ¡Oh, qué temazo! Cuarenta primera entrada al asunto Y por esa misma razón ¡Qué temazo! ¡Tengo que elegir la peor! ¡Pere, pere, 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 pere! Pero aquí tienes todas las de perder Sin embargo es porque está atrapada en el tono de su temporada y canto es la que menos se toma en serio las cosas Y eso se ve especialmente reflejado en las batallas de la temporada Vamos, no me jodas Son pocas donde vemos algún tipo de seriedad o estrategia Solo analicemos las de gimnasio En su mayoría no terminadas o que vimos chistes en la batalla La única batalla recordada como épica en toda la temporada Esta es épica, Darcy La del Magmar contra el Charizard es brutal El Charizard y Magmar es la única ¿Qué tenemos para la liga entonces? Primera pelea con un super presumido Pero qué gracioso verlo caer ante un solo Kingler Otra batalla que solo vemos el final donde Squirtle Tío, pues a mí me gusta esta liga Pokémon por el simple hecho de que no son Pokémon tochísimos todo el rato Es un Squirtle contra un Nidorino Y no sé, me gusta A mí me mola, me mola más, en verdad A mí la primera liga me parece buenísima No sé Ya, eso es verdad Literalmente Groove y Misty le dieron cada instrucción para ganar Lo que no sé ustedes Pero para mí eso es harto trampa Ya, un poco sí Un poco de trampa así que Riddick, muchas gracias por el premio, bienvenido Y luego llega Richie que es Ash 2 Y tiene un Pikachu Y ya está Pues preferimos gastar más de la mitad del capítulo en una persecución al Team Rocket Y desde... Ya, la verdad que es un poco F en el chat, sinceramente Ese momento de que dices Joder, quiero ver una pelea Y de repente llega el Team Rocket Y estás medio capítulo para llegar a la pelea, tío Y dices No me lo puedo creer Menuda puta mierda Este modo de la pelea dura muy poco Y es bastante meh Es la famosa pelea donde Squirtle perdió Porque lo durmieron ¿Qué te digo? Si alguien quiere ver buenas batallas de Pokémon Esta no es tu liga Pero sí aprecio al personaje de Ash en esta liga Porque al menos se le critica algo Empieza a ganar sus peleas porque le tocaron oponentes harto fáciles Y tenemos un episodio entero para que notemos que Ash es un descuidado y confiado Que ni se preocupa de llevar a sus Pokémon a curar porque prefiere ir a comer Luego de eso, el mismísimo Gary pierde una pelea antes que Ash Probablemente su ego nunca había subido tanto Y por eso, por ser Ash más ignorante e inexperto Es al que más le afectó su derrota en la liga Culpando a Charizard o gritándole a Misty por querer decirle algo Actuó inmaduro y se ganó su regaño Es él quien nunca intentó entrenar a Charizard Y solo lo tenía para salvarle el pellejo en batallas difíciles Un entrenador no debe culpar al Pokémon Esto es un momento clave que da inicio a la reconciliación de Ash y Charizard Es verdad Esto mola mucho en el anime Tratando de llegar a él con más paciencia También, aunque Richie es un personaje, veamos, súper conveniente aquí Es raro, la verdad es que Richie es raro Buenos consejos para que se baje de su nube En esta liga aprendemos una lección importante El mundo Pokémon es grande y tú eres solo un entrenador más entre miles La verdad que el anime tomó una buena decisión haciendo que Ash perdiera la liga Porque si la llega a ganar es como el mejor del mundo Dios, increíble, el protagonista es brutal Porque venía de que Pikachu Impact 1 reventaba al Team Rocket, la verdad Y en este caso ya no Y eso la verdad que molaba Eso la verdad que estaba bien Eso la verdad que estaba bien Un mensaje que recordar en esta liga y dio un cambio a la actitud del protagonista Ash sí maduró después de estos eventos Y si vieron mi análisis de Ash, saben que para mí el personaje de Kanto Asino Sí era constante con las lecciones y experiencias que aprendía Sí, puede ser Está interesante lo que plantean los capítulos de la liga Además, no es que el tono sea incorrecto, si es una serie infantil Cumple En ese momento, igual el anime está formando su esencia Y por eso la liga naranja es tan distinta en general La liga naranja es un alto mando a priori, ¿no? Bueno, no es un alto mando, pero sí como que llega al final y parece Yo el Drake lo recuerdo como si fuera Lance, en verdad Tal originalidad Más o menos Los gimnasios son muy atractivos Ya que no esperábamos batallas necesariamente Sino juegos, carreras y cosas así Ahora vamos a hacer la pregunta ¿Cuenta la liga naranja? Mucha rata, Gonzalo Igual eso de si está o no en los juegos no lo entiendo Porque ninguna de las ligas a las que Ash participa es de los juegos De hecho, el sistema de esta liga es la que más se asimila a la de los juegos Luchar contra un campeón específico y si le ganas pasas al hall de la fama Claro, lo distinto son las medallas y su forma de ganarlas Y que no existen alto mando Pero sigue siendo lo más parecido al juego Ahora, olvidando a los juegos Por supuesto que esta liga es muy extra Tiene menor cantidad de capítulos Pero mola mucho Y el logro nadie lo recuerda ¿Cómo que nadie lo recuerda? Yo sí lo recuerdo, joder A mí este combate me parece espectacular De lo mejor del anime A mí este combate me parece Me parece brutalítico O sea, brutalítico Y luego en Hoenn Claro que sí sabían que Ash llegó lejos en la liga Yoto Entonces, si esos logros son recordados Es porque realmente la liga naranja es algo muy menor para el mundillo Pokémon del anime Nosotros lo metemos a los logros de Ash Pero no parece que sea un logro que llame la atención en ese universo La liga naranja dura dos capítulos donde combate contra Drake Drake Igual vamos a destacar que esta es la primera batalla 6 contra 6 para Ash en la vida Sí Y es la primera vez que un combate dura tanto Comparación al viaje encanto Para mí de los mejores, eh Para mí Y esta Dragonite Es verdad que pesado eso del Team Rocket, tío Es verdad, eso es Dragonite era como visto como un Pokémon muy poderoso Igual considerando que en la temporada trabajaron que Charizard volvió a un ser Ash No me lo ha estado mal que le dieran un mejor protagonismo en esta liga Pero es un detalle que no quiero Bueno Fue bastante protagonista en verdad Charizard ¿Pan por cierto que me he perdido en una semana? ¿Qué te has perdido en una semana? Nah Casi nah Casi nah 136 horas de streaming Nah Inmediato en la liga de Yoto Y no me llame fangirl de Charizard Si lo veo como guionista Es el Pokémon más trabajado del equipo de Ash en ese entonces Si por algo los niños lo amaban En fin En todo esto hemos visto como el anime evolucionaba Y encontraba un tono más apropiado para mostrar batallas Todo esto se ve reflejado en Yoto Donde las batallas de gimnasio Aquí está el Yoto Pues eso Batallas Ya no tan guiadas por la comedia Y sobre todo por fin llegamos a una liga Con un personaje verdaderamente interesante a derrotar Gary Gary Si quieren análisis a este personaje Sabrán que Gary en la liga canto no hizo mucho De hecho apareció juzgando a Ash De que era un Hay que ver Hay que ver este Ese vídeo que ha dicho eh Los increíbles Los increíbles Perdón Rivales del anime de Pokémon Este vídeo hay que verlo porque me parece muy interesante eh Quiero ver ese vídeo eh Quiero verlo eh Tiene buena pinta Sincerablemente contra un entrenador rando Al igual que Ash lo bajaron de su nube Por eso su entrada al final de la temporada de las Islas Naranja Es un aviso a que retomarán a este personaje Y más encima vence a Ash para recordarle a este señorito Que no se confíe solo por haber ganado la liga naranja De hecho es Gary su mayor razón de ir a Yoto Por fin una temporada donde vamos a la liga por algo más Están construyendo cosas El sistema de esta liga está medio raro Esta vez son más de 200 entrenadores los que entran Es verdad Es un digamos que se parece un poco al tenis Al tenis que son 200 y pico Y van pasando y pasando y pasando y pasando Hasta que lleguen pues al top ten ¿no? Un poco Tienen unas rondas preliminares Y luego tienes que entrar a las finales Con un sistema de puntos Maisie y Jackson son personajes bastante carismáticos Es el que tiene el Blaise y Ken Y bueno ya sabemos que este último Tiene verdadera participación en el especial De la leyenda del trueno Pero cuando recuerdo que pusieron a este hombre Y no a Silver es cuando me empieza a caer mal Ya la verdad que si Son peleas 3 contra 3 bien rápidas Nada que destacar Excepto que vemos Pokémon nuevos Algunos muy bonitos Y es la única vez que hay un empate en una liga Pero como es sistema En Yoto En Yoto te encuentras a Meganium Antes que a A Borgar Es que Meganium de tercera Vale vale perdón No he dicho nada Es en esta liga O sea me gané de segunda No de tercera Perdón 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 De hecho es Brook Quien elige a los Pokémon de Ash Para cada batalla Y me sigue poniendo incómoda Que Ash sea el único Con sus amigos sentados En la banca de al lado Para gritarle consejos Al menos esta vez No le hicieron la batalla completa Como si fue en una de canto Pero el atractivo de esta liga Es la pelea contra Gary Es en estos capítulos Que desarrollan más la relación de ambos Y nos ganamos flashback De su infancia Agrega en el asunto De la Pokébola Muy a última hora Pero es un lindo detalle De su rivalidad Cuando Ash tiene su victoria Su premio es la mitad Que no tenía Pero al final de la temporada Al despedirse de Gary Le entrega una mitad El señal De que siempre serían amigos Y rivales Aunque los caminos que tomen Sean tan distintos Gary es una persona Importante En la vida de Ash Ahí está el Nido Queen Y en la liga Por eso Nido Queen Es de mis Pokéfavoritos Porque lo tiene Gary Literal Y hablando de adaptación En cuanto a los juegos No tuvimos la oportunidad En la primera temporada De ver algo cercano A la batalla Contra tu rival Pero aquí tenemos A Charizard vs Blastoise Obviamente Representando al juego No entraré en detalle De la pelea Pero sin duda Se nota ya la mejora Aquí sí tenemos batallas Nada de chistes Nada de interrupciones Son dos capítulos Completitos Y sin duda Para mí Es la mejor batalla De la serie original Porque ya saben En realidad La temporada 1 Acaba en Yoto Y Hoenn Es la temporada 2 Cerrando con broche de oro A Harrison Harrison con el Blaziken Es un personaje Que conocido Fue muy bueno esto amigos Y su papel básicamente Es ser el entrenador Respecto ¿Qué Cleon? Y genial de turno ¿Qué dices? ¿Qué Pokémon es este? No entiendo nada Al mismo tiempo Es quien le cuenta De esta nueva región A Ash Así que mataron Varios pájaros De un tipo Con un solo personaje E igualmente La pelea entre ambos Es buena No tanto como la de Gary Pero sigue estando A un buen nivel Es buena Charizard vs Blaziken Y un recordatorio Al que Charizard No es Dios Igualmente El final de esta liga Nos da Y gana otro Que no es ni Harrison Ni nadie No entiendo Y el pibe este ¿Quién es? ¿Este quién es? Es rojo de mayor Es un random No se sabe quién es Este tío Este vieje Viejete Abuelete No entiendo Este tío no vuelve a salir A ningún lado No Porque ganó alguien Lo tiene muy tardas Por el prime Primer intento de ignorar No voy a mejorar esto Un trabajo con los pocos capítulos De Gary Para recordarnos Que esta rivalidad existe E hizo un trabajo Al finalmente profundizar En la rivalidad En la liga Me encanta Y aunque Es el ataque Muy into sísmico El ataque más roto De todos los animes Tío Porque siempre 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 Cuando hay un capítulo interesante Siempre existe El ataque muy into sísmico Siempre No falla O sea Es algo que no falla Es brutal Es brutal No lo juro No tienes sentido Es que es verdad Esto es un truco Como una gacha De verdad Es increíble Vamos Hoy los anuncios Chicos De verdad Anuncio De helado Madre mía Ya empieza El verano Amigos Isgiar El verano Isgiar Amigos No hizo un trabajo Por nada Es una de las ligas Menos atractivas De esperar Era más interesante El viaje de May Y de hecho Es en este viaje Que Ash Encuentra un nuevo papel El de Mentor De hecho Ash tiene mayor desarrollo Con Drew Que cualquier rival Suyo de la temporada Y no creo Que eso les haya pasado A propósito A los guionistas Recién al final Es cuando empiezan A salir personajes Como Morrison Quien tiene una relación Competitiva con Ash Y luego conocemos a Tyson Mira tú Tyson El gato Es verdad No sé Pero luego de Richie Porfa Compra Pokémon Amarillo Y Harrison Porfa Compra Pokémon Rubí Zafiro Me agrada la idea De Tyson Que tienes más en la vida Que ser el que saque Ash De la liga de turnos Y sí lo sé Richie Después tuvo su momento De ser un personaje Más referente Y más interesante Pero volviendo a Tyson Rich Rich siempre me recordó A Sekian con pelo Tío Sekian cuando tenía La skin de campeón del mundo En plan que tenía La gorra Y el pelo largo Pues es literalmente Rich O sea Uy Porque he dicho Rich Richie No Rich Lo llamo Rich Me cago en la puta Es Richie ¿Sabes? Es que parece Sekian Tío Se parece Sekian con pelo Más recurrente Y más interesante Pero volviendo a Tyson De hecho Su Pokémon insignia Es un Meowth Le dieron una historia Involucraron al Meowth Del equipo Rocket Tyson se lleva bien con Mei Este personaje Me agrada bastante Podría decirse Que es mi weón Random de liga favorito Ahora En cuanto a las batallas Tenemos que destacarle Ciertas cosas Veldum contra Electabuse Maravilloso Seguimos las peleas de Ash Las de Tyson Nah Que la liga Pokémon Haya un Veldum Tío Me parece espectacular El capítulo de las preliminares Es entretenido por eso Y bueno Ver al Meowth Tratando de matar al Persian Igual está bueno Pa' que te digo que no También me gusta Que es primera vez Que los entrenadores random No son débiles O de que pasemos rápido Estas batallas Por favor En la primera ronda Tenemos batallas dobles Y el oponente de Ash Se nota que estaba a su nivel Y en la siguiente ronda Empezamos las de 6 vs 6 Contra una tipa Que en el primer capítulo Se baja a varios De sus Pokémon Sin dificultad De hecho Esta pelea dura Un capítulo y medio Demostrando que Cada batalla es importante Y por algo La gente que está aquí Pues está aquí La batalla contra esta tipa Es demasiado Eso está bien Esa batalla no la he visto La Morrison Que mira Aunque no tuvimos rivales dignos A precio Que hicieron cosas llamativas Con ambos Morrison se sentía mal Por luchar contra un amigo Y eso le costó varios Pokémon Claro que todo se soluciona Con un yapo Ponte las pilas hombre Pero a precio Que pasen Ponte las pilas hombre Finalmente la pelea De donde es esta chica tíos De donde es Porque no le pillo el acento eh Tyson es la mejor de la liga Porque debe serlo Argentina puede ser Chilena Chilena Eso es Eso es Chilena Si 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 Chilena Un capítulo completo Y está entrete No sé por qué La queja de que perdiera Contra un Meowth Si es un Pokémon Que previamente Se le estableció Como uno muy fuerte A pesar de que se le vaya A evolucionar Además Ash hace milagros Con un Pikachu ¿Por qué uno no puede hacerlo Con un Meowth? Igualmente no siento Que Ash haya aprendido O le haya servido De algo a esta liga Lo bueno es que Perdió contra el campeón De esta Otro punto para Tyson Por fin el ganador De la liga No nos vale un cacahuate La liga Cacahuate Es como el arco Para Tyson En verdad Que tenía problemas Con Meowth Que lo tuvo que solucionar Que lo dijo Con una victoria Luego de las dificultades Eso si Por fin los amigos de Ash Se sientan con el público Como decía En Freddy's Era tan raro Que lo dejaran Ir a pelear Con los amigos al lado Que bueno que por fin Lo arreglaron Si quieres ver Batallas entretenidas Si Esta es tu liga Pero si quieres ver A Ash verdaderamente Usirse como personaje En joven Ve los capítulos Donde le enseña a Mei O de una Anda a verte En frente de batalla Ahí si que Ash Vuelve a tomar nuestra atención Y ahora si Vamos a enseñarle A estos perdedores Como se escribe Y como se dirige Una liga conchetomare La liga de Sino La liga de Sino A ver como es la liga de Sino Porque yo no lo se Hoy se acaba el video Chicos No me lo puedo creer Para la segunda parte No me lo puedo creer No me dejes así No me dejes así Pokéspe No me dejes así Me he quedado con ganas Pues me hubiese gustado verlo ¿No hay parte 2 de esto o qué? Pokéspe No hay parte 2 Pokéspe Por favor Pokéspe No me puedes dejar así No me puedes dejar con las ganas Pokéspe Pero no se ha dejado con las ganas Bueno está bien La verdad que Merecido los 135.000 suscriptores Es un Tiene carisma Sabe de lo que habla Y lo ha hecho Se me ha pasado muy rápido Mis 10 es la verdad Buena youtuber Buena youtuber Buena youtuber ¿Qué pasa? ¿Qué hay? ¡Hombre drogo! Pokémon Adventure Sino ¿Qué es esto? Ahora lo veo ¡Gracias! Gracias por ver el video.